¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Pocoyo! El restaurante de Pocoyo Hola, Pocoyo Hola ¿Para qué es esa mesa? Restaurante Cocinera ¡Estáis jugando a los restaurantes! ¿Tenéis todo lo necesario? Un tenedor ¡Tenedor! Un cuchillo ¡Cuchillo! Una cuchara ¡Cuchara! ¡Genial! ¡Vuestro restaurante ya está listo! La campanilla es vuestro primer cliente ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Vaya! ¡Parece que está muy hambriento! Busca en la red con Eli ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador ¡Beber! 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 Eli está buscando la palabra beber ¡Ah! ¡Beber! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Pulpo está bebiendo! ¡Tiene mucha sed! ¡Más! 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 ¡Comer! Pocoyo quiere que busques la palabra comer ¡Oh! ¡Mirad a pajarito! ¡Se está comiendo todas las galletas! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Y eso! ¡Oh! ¡Ah! Un tenedor ¡Vaya! Quiere un tenedor C остановó ¿Qué pensáis? ¿Eso es un tenedor? ¡No! Un cuchillo es un cuchillo y ¿eso es un tenedor? ¡No, es una cuchara! ¡Cuchara! ¿Eso es un tenedor? ¡Sí, es un tenedor! ¡Claro que sí! ¡Eso es un tenedor! ¡Muy bien! Puzzle de figuras Un círculo Círculo Un corazón Corazón Un rectángulo Rectángulo Rectángulo, círculo, corazón ¿Qué es eso, Pocoyo? Una flor Ya veo Has hecho una flor con círculos, rectángulos y corazones ¡Mariposa! ¡Una mariposa! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estas? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Corazones! Corazones Círculo Corazón Rectángulo ¿Ha terminado ya? Estamos muy contentos de que le haya gustado ¡Adiós! Pensé que no se iría nunca Ahora podéis relajaros ¿Quién será? ¡Oh, no! Vais a necesitar más tenedores, cuchillos y cucharas ¡Esperadme! ¡No me dejéis solo! En nuestro restaurante Tendrás un ¡Tenedor! En nuestro restaurante También tendrás un ¡Cuchillo! Si tienes en la mesa Cuchillo y tenedor Solo falta una cosa y se llama ¡Cuchara! En nuestro restaurante Siempre podrás ¡Cuchara! ¡Cuchillo! En nuestro restaurante Siempre podrás ¡Cuchillo! En nuestro restaurante Comer es un placer Siempre que tengas hambre ¡Vente aquí a comer! ¡Vente aquí a comer! ¡Vente aquí a comer! ¡ Mundial Te Arquitectos ¡Vente aquí a comer! ¡Vente aquí a comer! ¡Gracias!